El Jambo con el Camel Siempre ando activado, un nivel de locura alterado Aquí nada ha sido regalado, y por eso es que sigo pegado Lo que estoy bajando es tiza, tiza, tiza Lo que estoy bajando es tiza, tiza, tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza El Jambo, tú no lo notas, tú no ves como yo ando Con un postaje que no se sabe hasta cuándo Tengo a Jennifer Lopez diciendo Jambo Y el anillo pa' cuándo Ya no me digas más que tú, tú, tú Tú no sabes bien que aquí soy yo el que te la parten Lo que estoy bajando es tiza, tiza, tiza Lo que estoy bajando es tiza, tiza Lo que estoy bajando es tiza, tiza Tiza, tiza, que tú bajando es tiza, tiza, tiza Tiza Mariano que estoy bajando es tiza Tiza, que Jesús Mariano de la Lisa Esto es en Italia que me dieron visa Ando como el capitán que atemoriza Tú sabes que el camisa es marximiza Que yo soy mejor que yo lo que te agueriza Deja ya la música, ponte a hacer pizza Que te cargo con el combo que no avicio Ando con la Iphone porque el blues es free Es que llevo tanto tiempo en esto Que me han hecho ponerme molesto Ni fío, ni doy, ni presto Yo siempre abusado de resto Así que ahora ponte dispara Que te la estoy echando a la cara No pueden conmigo, no Ey, mira, 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 mira Lucky Music Production Camel, Jambo Oye, nosotros andamos duro como Rambo Y po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-re-so Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es 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 tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Lo que estoy bajando es tiza, 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 tiza Se caben los comentarios, uh, la, la, la Llegó el león a comerse los canarios, uh, la, 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 la Ustedes no me llegan ni a talón, seguro que no Ustedes no me llegan ni a talón Que lo que tu banda es tiza, 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 que tu banda es tiza, tiza, tiza moría yo a lo que tu banda es tiza, 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 que tu banda es tiza, tiza, tiza moría yo a lo que tu banda Ahora coge esta bala, que esto es ventaja con maltrato, aprende de esta, que un ratón nunca ha matado un gato Que lo que tu banda es tiza, 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 t Gracias por ver el video.